Bueno, estamos en Consultora Píriz, aquí estamos con la contadora María Elena Píriz, que nos damos los buenos días, contadora. Gracias por recibirnos, hace mucho que no nos vemos. Buen día, bien, sí, verdad, hace bastante, un año fácil, ¿eh? Sí, 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 ha desaparecido de las pantallas, contadora. Sí, la verdad que sí, mucho trabajo. Mucho trabajo. Bien, bien. ¿Alguna...? El campo se reactivó, estamos todos a full. Justo es lo que le iba a preguntar, ¿qué tal está viendo antes de los temas específicos la reactivación del campo? Es el único sector que se ve movimientos por ahora, es el único sector que está generando, digamos, en forma directa o indirecta, valor agregado a la economía, ¿no? El resto de los sectores no lo veo como este, este es el único sector que veo que se ha reactivado. Y se nota en la sociedad también, ¿no? Lo ve como un gran engranaje, ustedes que son contadores, que son los que están con los números, porque los números mandan el mundo ahí. Yo sostengo que es el, digamos, es el único sector que genera valor agregado en la economía, porque en el pueblo se nota, cuando el campo anda bien, se notan los comercios, se notan las mejoras de calidad de vida de la gente, se dan un gusto. Y yo considero que el campo es el único sector que es el que genera valor agregado en la economía, lo cual hay que apoyarlo. Nos guste o no, es lo que tenemos, es la realidad, y aparte Argentina, sus mayores ingresos es del campo. Contadora, estamos ante la presencia, digamos, de la cosecha más grande de la historia argentina. Seguramente ustedes, como contadores, deben tener algunas recomendaciones para aquellos que ya están por entrar a cosechar. Sí. Hoy estamos 29 de marzo y ya están plena cosecha girasol, maíz y soja. Fundamental haber declarado en AFIP, estén o no el registro de operadores de grano, es fundamental declarar la cantidad de hectáreas destinadas a, digamos, a lo que es cosecha gruesa, porque si no lo podés emitir carta de porte, fundamental. Entonces, en una cosecha, ¿qué son las cosas que tengo que tener en cuenta? Haber declarado los campos, digamos, destinados a girasol, maíz y soja, poder emitir el tema de cartas de porte, y cuando estén cosechando hay que emitir las cartas de porte, hay que emitir el CTG que se genera desde AFIP con los datos del transportista y los kilos cosechados y trasladados, digamos, con los kilos que se trasladan, y fundamental el COT que se transmita en ARBA también. Tres consideraciones a tener en cuenta, y otras cosas a tener en cuenta es, a medida que se va cosechando, digamos, los productores agropecuarios PUL, declarar los kilos cosechados, porque si en el mismo momento que el camión traslada, después se genera la liquidación de venta, y yo no declaré los kilos cosechados, no me va a generar la liquidación de ventas. Ahí lo que se hace, cuando son varias extensiones de campo, es hacer un estimativo por cultivo, sabiendo la cantidad de hectáreas que vas a cosechar, haces un estimativo, y después, a fin de cosecha, lo que haces es ajustar bien los kilos, para que quede prolijo. O sea, sería un cierre de cosecha, sería. Fundamental llevar todo un registro por cliente de los kilos cosechados, por hectárea, las cartas de porte emitidas, el transportista, es toda una gestión que requiere administrativa de control, porque AFIP tiene controles cruzados con ARBA también. Entonces, los profesionales debemos estar muy trabajando, digamos, palo a palo ahí, con codo a codo, con los clientes, para poder emitir la misma información.